¿Qué son los problemas detectados dentro de esta comunidad? Problemas detectados dentro de esta comunidad, el primero fueron que a pesar de que tienen una marca registrada y que es un gran beneficio para nuestro proyecto e igualmente tienen una denominación de origen, no están nada organizadas, tienen un descontrol en lo que hacen, son muy individualistas, trabajan para ellas mismas y ganan apoyadas con el registro de su marca, pero queremos hacer dinámicas y hacerlas ver la realidad o la importancia de estar unidas como personas, como una organización, como una empresa y los beneficios que pueden obtener de esto. Nos han hablado de cómo organizarnos, de cómo vender, cómo empaquetar nuestro trabajo, que no estamos bien organizadas. Simplemente que hay pequeñas cosas que no las están ayudando, obstáculos en su camino, que necesitan cambiar, queremos hacer su opinión. Generar un ambiente gráfico para que cualquier persona que llegue al lugar y vaya a hacer uso de él, tenga la libertad de hacerlo sin necesitarle un guía, un instructivo o algo por el estilo. Me he sentido muy a gusto. Estoy feliz. Nos han enseñado muchas cosas que a lo mejor nosotros las ignorábamos. Todos los que íbamos a trabajar todas, todos los que íbamos a trabajar todas iguales. Ahora sí que yo en lo personal he estado aprendiendo mucho, porque de hecho ya tenemos más confianza, todo eso nos ayuda mucho. Acá más que nada las tramas que uno traía anteriormente. Pues es algo muy bonito que pues la verdad cuando nos dijeron que nos iban a mandar a estos muchachos ni nos la creímos. Y ahora cuando nos recibimos, a mí nos dio mucho gusto que si llegaran, me da que si llegaran realidades y nos están ayudando. Gracias por ver el video.